En los años estábamos apretados, encerrados, encerrados, vulnerados. Y este Senado se mantenía en silencio. ¿Usted iba a hacer dos mociones de preferencia? No, 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 es la misma. Quiero llegar a la doble vara. Le digo porque le quedan 20 segundos. No, no, no es una cuestión de privilegio, de preferencia. Para preferencia son 5. Bueno, me queda un minuto, un minuto, un minuto. Míreme la mano, 5, bien. Se me regalo 5 cuando quiera y sé dame 5, porque esto es importante. ¿Sabe qué pasa? Que el Presidente tiene una doble vara en materia de derechos humanos. Ya cumplió los 5 minutos, Senador.